¿Qué es la dieta alcalina? Yo sé que nutrirnos es estar incorporando información a nuestros sistemas varias veces por día. Bueno, esa información de la que nutrimos a nuestro sistema es importante que sea la buena información, ¿no? Si la nutrimos con comida no saludable, estamos dando información que al sistema no lo va a ayudar a llevar un equilibrio. En cambio, si es saludable, sí. La dieta alcalina, en mi concepción, hay muchos mitos sobre esto. Es verdad que nosotros tenemos, dentro del cuerpo tenemos que regular nuestro pH, que es el nivel de acidez o alcalinidad. Lo tenemos que regular de una forma muy justa, pero esto es como la temperatura. No podemos vivir ni a menos de 35 grados, ni a más de 40 y pico. Digo, el rango de oscilación es muy pequeño, pero eso sucede con todo. Con la presión arterial, con temperatura, también con la acidez alcalinidad. Y lo otro, entonces, sí, tratar de lograr un equilibrio de acidez alcalinidad en el organismo es importante. Nuestro estilo de vida nos lleva a que comemos más nutrición ácida. Que el estrés con el que vivimos produce acidez, así por decirlo simplemente. O sea que nuestro estilo de vida nos lleva a un medio interno más ácido. Por eso esto de proporcionar alimentos alcalinos para poder contrarrestar. No es lo único. Y además la alcalinidad, por ejemplo, se puede conseguir con una de las técnicas. Es masticar muchas veces y tranquilo porque la saliva alcaliniza los alimentos. Entonces, mientras que comas saludable y comas y mastiques mucho, ya estás enviando un montón de alcalinidad al cuerpo. Sí, si tenés un desbalance importante, como es un sistema complejo. No sabemos... El sistema complejo es como las tormentas, ¿no? Decimos, hay un poco de humedad, hay un poco de presión. Bueno, ¿se va a desatar la tormenta o no? Bueno, con que cambies uno de los parámetros, no vas a saber qué es lo que pasa. Tenés que ir como regulando todos los parámetros para poder llevar ese sistema a un nivel de equilibrio o no. Es muy delicado, ¿no? Y aparte en un sistema complejo, las propiedades emergentes son propias del sistema. No las podés predecir, no es lineal. Yo como alcalino, entonces ya... Pero entonces, ayudarte de todo lo que sea posible. Desde la nutrición, desde el ejercicio, desde el buen dormir, desde el mantenerse vínculos saludables, esto de recomponerse de vínculos que nos han desfavorido, bueno, todo esto, ¿no? Todo esto lleva al sistema a poder ir de nuevo hacia un equilibrio. Pero poner todo ese poder en la alcalinización de la comida, me parece que es un poquito reduccionista. Antes de acabar, solo quiero mencionar una cosa. Los fundamentalismos de medicina, que también atacan, son terribles, porque no hay una única verdad. Vamos a hacer dieta alcalina, porque lo he oído, me lo han dicho, es así, cuidado. Las sabias palabras que ha dicho Laura son muy importantes que hay que escuchar con oído fino, porque hay muchos conceptos que afectan a la enfermedad. Luego, popularmente, oímos muchas cosas y ya lo tomamos como dogma de fe. A mí lo único que me da pena es que los médicos tengamos que cambiar cuando una paciente dice que su maestro ha sido el cáncer. Los médicos tendríamos que adelantarnos a estas situaciones. Ya lo estamos haciendo, pero hace falta llegar más lejos. Gracias. 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 Gracias.